Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Así es de que estoy contento, alegre, entusiasta y en nombre del pueblo hondureño reciban este apoyo modesto pero con todo el cariño para que ustedes puedan seguir estudiando. Felicitaciones a todas y todos. Las palabras del Presidente de la República cuando ha anunciado la entrega de 22.000 becas a nivel nacional que el día de hoy empiezan precisamente con 300 como una entrega simbólica por el lanzamiento del programa presidencial de becas estudiantiles. Vamos a escuchar a continuación a la Subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Soyla Cruz, el Secretario de Educación, Marlon Escoto, que comenzarán a hacer la entrega simbólica de estas 300 becas que se entregan hoy acá en Casa de Gobierno a personas de escasos recursos económicos y a los que se les quiere dar la oportunidad de continuar sus estudios académicos. Así que los dejamos con el ambiente para que puedan apreciar el momento en el que se oficializa este programa de becas estudiantiles. ¡Gracias! La importante beca, Dunia Carolina Moncada. Dunia Carolina Moncada. También invitamos a María Digna Godínez. ¡Gracias! 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 Felicidades Dunia Carolina Moncada Como mencionó el señor presidente, es muy importante darle un uso correcto y adecuado a estos recursos que deberían de ser orientados a fortalecer todo lo que tiene que ver con su preparación académica. María Digna Godínez a continuación recibe de la viceministra Zoyla Cruz esta importante beca. Más de 15 mil centros educativos en Honduras son beneficiados también con las becas presidenciales para una vida mejor impulsadas por el presidente abogado Juan Orlando Hernández Salvanado. Invitamos ahora a Ana Luisa Barahona que llega acompañada también de su mamá estos alumnos que hoy nos acompañan son representantes de la escuela Rafael Pineda Ponce de la capital hondureña y que a nombre de los más de 22 mil becarios a nivel nacional están recibiendo de manera simbólica esta beca Felicidades Consuelo Ríos alumna Consuelo Ríos y se prepara también la alumna Juliana Saray Maradiaga medieval Rubén conf錢 fórmula 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 ded fós fó Gracias.